Yo justo hoy me quise ir a comprar un pantalón, me costaba 35 mil pesos. Si el sueldo mínimo es de 80 mil pesos, ¿cómo hacen para vivir ustedes? Argentina pasa por esos productos muy a menudo y después se vuelve a estabilizar. No será para comprar pantalones. ¿Cómo haces tú para llegar a fin de mes? Tengo un sueldo un poco más alto. ¿No vas a comer a los rostrones todos los días? Trabajo en los rostrones, particularmente yo no tengo problemas económicos hoy. Sí, tenés que ajustar a este país. De repente salidas, de repente gastos más superfluos. Entonces, ¿qué haces? Empezás a cortar gastos que no son necesarios. Pero sí, hay mucha gente que por ahí lo sufre más. ¿Cómo haces esto? ¿Qué haces para los sustentivos? Para que los 80 mil se alcancen para la comida, para el arriendo, para la roba, para todo. Bueno, no sé. No sé cómo hacen, ¿sí? ¿Tarjeta de crédito en cuotas? Sí, cuotas, sí o... ¿Y diciendo no tanto en él, o sea, en ropa, por ejemplo, van a tener que estar y comprarse ropa en lo que vale encima? Sí, sí, sí. ¿La comida primero? Sí. ¿Vos invertís mucha ropa o no? No, 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 más o menos. Antes más, ahora soy considerada. ¿Vos? No, así. Sí, cuando empecé la facultad, en su momento me compré ropa para la facultad y después no. Ah, porque viajero de tu viejo me metí con la ropa, ¿no? Sí. Y San José era algo, ¿eh? Sí, sí. Que chapepá, ¿viste? Re buena onda, no te quiere reventar la tarjeta, ¿ves? ¿Cómo haces para sobrevivir con el salario que vivían acá en la rutina? Yo empecé con la ropa y en verdad, en pantalón y en la camisa tenía como 40 mil pesos. O sea, ¿cómo vas? No, no se puede. Un mes una cosa, el otro mes te vas cambiando cosas porque... ¿Reciglas la ropa? Sí, sí, sí. Pero un mes, decí, bueno, este mes sí me compro tal cosa, el otro mes recién te compro tal cosa. No es que todo, como antes por ahí, decía, bueno, cobraba tu sueldo, así, este mes me voy me compro tal cosa, pero no. ¿Y vos? Cambiando lo mismo, o sea, me voy con una cosa y el resto no. ¿Gana así el salario mínimo o no? Bueno, o sea, sí, un poco más. ¿O un poco más? Pero te da como para irte a comer todos los fines de un restaurante o un boliche? Eh, sí. No gana mal, ¿no? No, no, no. No siento que trate. Quería tener el desnudo sueldo de ella, pero no. ¿Y vos te piensas como para irte a comer en un restaurante los fines de semana o un boliche? Todos los fines de semana, por eso te digo, es el menos. ¿Pero vos también ganás más el mínimo? Sí. El mínimo sé que es 80 mil pesos, más o menos. O sea, ganas un poquito más. Un poco más eso. Sí, o hasta el mínimo, depende. ¿Cómo haces para sobrevivir hasta el fin de mes? ¿Ganas el sueldo mínimo? Ni yo sé. Ni yo sé cómo aguanto. Ni sé cómo llego a fin de mes. ¿Ya ganas el sueldo mínimo 80 mil pesos o más o menos? No, un poco más. Un poco más, bueno. No llega al 100 mil, ¿no? Sí, pasa al 100 mil. Ah, entonces no gana el sueldo mínimo. El sueldo mínimo 80 mil. Ah, bueno. No, pero ¿te da su sueldo como para ir todos los fines de semana con boliche o a comer o así? ¿Cómo te da? No vivo sola, sí. Ah, pero tienes que pagar el arriendo. Claro. La comida y todo lo demás. ¿Y comparte ropa? Sí, también. Sí, porque por ejemplo yo ya quise comprarme ropa, fui al shopping y un pantalón me costaba 35 mil pesos. Una camisa, 20 mil pesos. Entonces, ¿cómo haces? Sí, la verdad es que bueno, todo con tarjeta. Tarjeta y un cota y un cota. Y si viese en mi lado. Sí, la única cosa. ¿También te alcanza como para...? Pero no, para ir todos los fines a un boliche o a un bar. Ah, bueno. Imposible. A menos que alguien quiera pagar nada. ¿Soltera? Sí. ¿Estás soltera? Sí, bueno, si querés dejar tu Instagram, ¿cuál está en Instagram? Ok, para que te inviten y ahorres la comida, ¿no? Ahorres. Si la ven por ahí, te reconocen, la que están bien posadas. Ahora con este video solo van a venirte a muchos lados. Te lo quiero venir a Posadas a Corazón, la soltera. Gracias, el video. Pero requisito invitarle a conceder todos los fines de semana a qué restaurante. Acá en la costanera de Rugby. Ah, no la rodita, ¿no? No, no sé. No, Rusty. ¿La mía es caro o no? ¿Eh? ¿Es caro o no? ¿Rusty, no? No está bien. Bueno, es guardita. ¿Premieras un barante? No, la rodita es caro. A mí me pasó. ¿La rodita es caro? Sí, me llevaron a mí la primera vez. Pero no hay muchos tragos. Sí. Bueno. La alcohólica. No, 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 no. Comida todos los fines de semana y el coho los días de todos los fines de semana a ver, es soltera. Cristófer, él vive acá en Posadas y es un trabajador más argentino, ¿verdad? Sí. ¿Y en qué trabajas? Diseño. Dime, ¿cómo haces tú para llegar a fin de mes con el sueldo que ganas? Depende, me tenés que preguntar primero cuánto gano. ¿Cuánto ganas? ¿Se puede saber? Ganan dólares. Ah, bueno. Entonces no tienes problema. Sí. ¿Cuánto promedio puedes ganar por semana? Por semana, y debería ser el cálculo, pero más por mes. ¿Por mes? Y más de 450 mil. Bueno, 450 mil pesos, él no creo que tenga problemas. Cuando vos salís, vos invitas a todos. Más o menos. Ah, bueno. Bueno, estás con el grupo ahí. Si tú ganaras 80 mil pesos argentinos, que es el mínimo, ¿podrías sobrevivir con eso? No. No sé. ¿Cómo tendrías que vivir, por ejemplo? Y buscando mejores lugares donde alquilar, porque si sos una persona sola no podés buscar un alquiler digno. Seguramente vas a estar viviendo en un buen ambiente en donde tu pieza va a estar pegada, si es que tenés una pieza, a la cocina. Pero no, es muy complicado, no podés vivir con 80 mil pesos. Sí, porque por ejemplo, ¿cuánto te cuesta un pantalón, una ramera? Y hace mucho, no voy a ir de compras, pero cualquier pantalón está más de 25 mil. Exacto. Un buen pantalón. 25 mil. Sí. Así que no. Y además no puede comprar un tipo de ropa que le va a servir para muchos años, ni de marca, ni nada. Pero definitivamente con el salario mínimo no se podría vivir. No se podría. Y tenés que tener dos trabajos, ¿verdad? Sí, seguramente. O más de tres. Hay gente que labura un montón, así que. ¿Creen que con 80 mil pesos argentinos se puede vivir? Sí, o sea, sobrevivís al mes, pero no vivís. Pasás, digamos, con muchas limitaciones, con un alquiler básico, podés sobrevivir. O sea, llegás, pero te tenés que limitar a salidas, a actividades. Por ejemplo, nosotros somos mucho del deporte y a veces te tenés que limitar a los mismos deportes porque todo hay que pagar, todo es plata. Entonces nos toca decir por ahí que no a ciertas cosas por llegar a fin de mes. ¿Y por ejemplo qué deportes tú tenés que pagar? Porque me imagino que todo es libre, ¿no? ¿O no? Depende. O sea, tenés la posibilidad de, no sé, hacer un picadito de fútbol y no pagás. Pero si querés jugar en otro lugar, por ejemplo, voley indoor, tenés que pagar la hora. Fútbol 5, la hora. Tenis, pádel, todo la hora. Beach, voley, también tenés que pagar la hora porque son todos lugares privados que tenés que... ¿Cómo 80 mil se puede sobrevivir? Personalmente no. No podrías salir, ni siquiera, saldrías una vez al mes a comer, ¿no? Claro, sí. No, ni eso que pasa, no sé. ¿Hace cuánto tiempo están casados? 36 años. 36 años. ¿Cuántas crisis tuvo Argentina en todo ese tiempo? Yo de que nací. ¿Pero usted? Yo ya, esta es la peor. Esta es la peor crisis que hemos pasado en la Argentina. Fue peor que la del 2001, peor que la... es la peor. Sin embargo, yo veo que el argentino no deja de hacer su vida, sigue viajando, sigue comiendo bien. ¿Cómo hace el argentino para sobrevivir a pesar de esta crisis y a pesar que un salario mínimo es 80 mil pesos? Acá en nuestra provincia es una provincia rica, porque siempre acá hay autos nuevos, no hay autos viejos acá, pero bueno, hay mucha gente de plata, hay muchos empresarios, hay muchos de todo eso, y bueno, debe ser lo que mantiene la provincia. Pero en otro lado, no sé cómo será. ¿Podría usted vivir con 80 mil pesos con el sueldo mínimo? ¿Sabe cuánto es mi sueldo? No, no sé. 58 mil. Ah, jubilada. Y eso es por... Y hay que vivir. Pero con eso 58 mil es por... Trabajo, 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 trabajo. Sigue trabajando. Sigo trabajando. Sigo vendiendo, porque no podés trabajar, porque si trabajaste sacan el otro sueldo, o sea, también eso. ¿Es verdad que acá hay mucho impuesto en Argentina? Hay mucho impuesto. Hay, sí. Bueno, pero sería lo de menos, que haya impuesto, pero que te dejen trabajar bien. Porque del impuesto vive el país o el lugar, pero acá te arrancan, te aprietan de todo el lado, te ganás dos mangos y te sacan, te dejan así. Sí. Todo el tiempo te están sacando. Y vos decís por qué vivimos bien. Uno vive bien, de acuerdo a lo que trabajás. Nosotros los dos somos muy trabajadores, entonces siempre vamos a vivir, no digo como rico, pero bien, bien. Ahí, clase media. Yo tengo 72 años y hace 60 años que trabajo. 60, a los 12 empecé a trabajar. Y sigo trabajando. ¿Cuántas veces al año usted se compraba ropa? Yo este año no compré nada todavía. No, yo sí me compré, pero... Esta zapatilla hace dos años me compré. 10 años, ¿no? Está bueno, ¿eh? Sí, va, dos años más todavía. ¿Usted qué se compró este año? No, yo este año sí me compré pavada, pero compré, sí, no sé, ahora en este momento, porque estoy recién operada, así que bueno, en ese tiempo no me compré. Pero, por ejemplo, con un salario mínimo no se puede ir a comer todos los fines de semana, o no, no, no. Ah, no, no, no. ¿Usted encuentra que hay mucha diferencia entre comer en la calle y hacer el supermercado y comer en la casa? ¿Hay mucha diferencia? Hay diferencia, hay diferencia, porque si vos, por ejemplo, te haces con un kilo de carne molida, te haces 3 a 4 docenas de empanadas en tu casa, vos afuera, ¿cuánto podés gastar? El kilo de carne está 1.800 de la molida, maratapa, y si querés maratapa, podés hacer con la casera, la masa, y podés gastar 2.500 pesos. Y comiendo afuera, encargado una docena de empanadas, te sale 2.500 pesos. Una docena nada más. Y en tu casa hiciste 3 o 4 docenas, tal vez. Sí, por ejemplo, no sé, unos ravioles, te salen 2.000 pesos, 1.500 pesos, y en la casa te sale re barato, ¿no?